¿Me escuchan chicos? Muy buenos días. ¿Están por ahí? Sí, se lo escucha. Creo que por ahí escuché algo. Que me decían que sí me escuchaban. Bien. Bien. Primero quiero presentar el justificativo ante ustedes de la ausencia de la semana anterior del día miércoles, chicos. Que me imagino que habrán estado muy pendientes de la clase. La misma no se pudo dar. El asunto es que estábamos en reunión permanente del Consejo Electoral. Pero bueno, ya está superado todas las observaciones y todo lo que se dio de las candidaturas. ¿Sabían ustedes de que estamos en proceso electoral en la universidad? Y que para la primera semana de agosto, antes del 10 de agosto, estamos convocados a las urnas. ¿Ya han escuchado algo al respecto o todavía no han escuchado nada? O ya les conté de esto. Y creo que ya les conté de esto la semana pasada. El día lunes. Profe, una pregunta acerca de eso. ¿Es obligatorio ir a votar? Porque no nos han comentado nada de eso. Ya. A ver. Súper rápido me tomo estos minutitos para poderles explicar y así ustedes puedan también transmitir este mensaje al resto de compañeros. Es gracias, Giancarlos, por la pregunta. Mira. A ver, pero primero dejar de colocar el tema de la clase del día de hoy. Le estamos llamando a esta clase metodología al revés. Ya les voy a explicar qué significa esto. Metodología al revés. Ya. Listo. Irán colocando presente, por favor, en el sistema. Ya. A ver, chicos. Primero un contexto. Lo primero. Las máximas autoridades que existen en la universidad y en las facultades no son, no es el rector, no son los decanos. La máxima autoridad que existe en la universidad se llaman los consejos. El honorable consejo universitario es la máxima autoridad en la Universidad Central del Ecuador. Y el consejo directivo es la máxima autoridad en la, en las facultades, ¿de acuerdo? En las máximas autoridades en estos dos órganos que se llaman órganos de co-gobierno, tanto el consejo universitario, el honorable consejo universitario y el consejo directivo, están representados los tres estamentos que formamos la universidad. Es decir, están representados los empleados y trabajadores, están representados ustedes, estudiantes, y están representados los profesores. Perfecto. Entonces, hay que elegir a esos representantes que van a los, a los, a los órganos de co-gobierno. Entonces, ustedes como estudiantes colocan representantes en el honorable consejo universitario y colocan representantes en el consejo directivo de la facultad. Igual los empleados, igual los otros los profesores. Bien. Según el estatuto universitario, los representantes de electos ya terminaron su tiempo de función y están en tiempo extendido y es por eso que llamamos estas nuevas elecciones. Bien. Perfecto. ¿Es obligatorio el voto para ustedes en la Universidad Central? La respuesta es sí. Y me preguntarás por qué. Pero, profe, ¿qué pasa? ¿Cómo así es obligatorio el voto? Recuerden de que, pues, todos los lineamientos de la parte de votación de la universidad tienen como origen el Código de la Democracia. Y en el Ecuador, los ciudadanos estamos obligados a votar. No es un voto optativo el que tenemos en el Ecuador. Por tanto, desde la norma máxima, la Constitución, Código de la Democracia, llegamos al instructivo y al reglamento de las elecciones de la universidad. Entonces, sí, estás obligado a votar. Perfecto. Ahora viene un tema. Tú dirás, pero, profe, a ver, entendámonos qué está pasando. O sea, vivo lejos, no estoy en Quito y tengo mucho recelo, ¿no es cierto?, de contagiarme de la COVID por ir a votar. Entonces, bien, no puedes acudir a votar, o sea, no ejerces tu derecho de elegir y ser elegido, que lo tienen, van a elegir representantes de ustedes estudiantiles. Entonces, el papelito que se te da en las votaciones, no creo que sea requisito o documento alguno para hacer algún trámite en la universidad. Simplemente es una constancia de que tú ejerciste tu derecho a elegir y ser elegido. Bien. Entonces, profe, enterémonos, es obligatorio, pero el papelito que me dan no me lo pedirán para ningún rámite, sino simplemente es una constancia. Entonces, ¿voy o no voy a votar? Pues, básicamente, si decides votar, te pido que no te aglomeres, no es un momento de encontrarse con tus panas, de irte a las alfombras, a pegarte las cervezas por todas las posibilidades altísimas de contagio que existe, pese a que estés o no vacunado. Y si es que decides no ejercer tu derecho al voto, pues es muy sencillo, con colocar un correo electrónico a secretaria.consejoelectoral.ruc.edu.se Y dices, miren, yo vivo lejos, no estoy en la ciudad de Quito, estoy en el Carchi, estoy en Imbabura, estoy en Cotopaxi, en Tunguragua, en Chimborazo, en Cañar, en Azuay, en Loja, en El Oro, en donde quiera que estés, en la provincia que estés. Y no, pues la movilización se me complica. Una, dos, no quiero ir porque estoy con mucho temor de la variante Delta que está circulando ya en el país, así que no quiero contagiarme, no quiero ser yo parte de la cadena de contagio de esto, ¿verdad? Así que por eso, pues, no voy a votar. Así es, si os colocan un correo electrónico y párenme contar. Justificando por qué no vas a ir a votar, párenme contar. Y ya está. No hay ningún drama en eso, ¿verdad? Entonces, ¿están obligados? Sí. Es imprescindible que vayas, pienso que es importante para poder ejercer tu derecho. Si no puedes por lo que es movilización y todo lo que hemos hablado, tienes que realizar este procedimiento justificativo y ya está, para recortar, no hay más, no hay más que decir. Los candidatos están en campaña desde el 16 de julio, me parece, a Iván en su campaña hasta el 6 de agosto, de acuerdo al cronograma que fue aprobado por el Honorable Consejo Universitario. Entonces, no te llame la atención que en redes sociales encuentres personas pidiéndote el voto, o que en ciertas asignaturas, pues, los profesores permitan que vengan esos candidatos y les dirijan unas palabras para que les puedan conocer, ¿de acuerdo? Eso. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda al respecto de esto de las elecciones que se van a dar en la universidad? Yo lo que les digo es esto, chicos. Si decides venir a votar el día de las votaciones, procede exactamente igual como procediste el día en que fue el balotaje o la primera vuelta electoral de las elecciones de este año. ¿De acuerdo? Lo que pasó en febrero, después lo que pasó en abril. Bien. Tú vas con tus medidas de bioseguridad, ejerces tu derecho al voto y te retiras y te vas a la casita. ¿De acuerdo? Y te vas a la casita en paz, sin drama, sin problemas, sin hacer relajo. No es momento de aglomeraciones. Olvídate de las cervezas. Capaz que te da emoción volver a la universidad y decirle, mira qué bonito, qué emoción volver a la universidad después de tanto tiempo, ¿verdad? Pero no es el momento. No es el momento. Ya seguirá subiendo el número de estudiantes vacunados con dos dosis, que es lo que queremos para poder volver a la presencialidad. Sé que a ustedes, estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química, les toca a este 31 el acudir al centro de vacunación para que se vacunen. Tomen la oportunidad, chicos, vacúnense. Ya pensaremos en volver a la presencialidad para el mes de octubre, ya cuando se acabe este ciclo. ¿De acuerdo? Lo único que les pido y les pongo así las manos. De rodillas, verán, por Dios, si van a venir a votar, no aglomerarse. ¿De acuerdo? No aprovechar esto para volverte a ver con los panas. Saluda con tus panas, pero guarda el distanciamiento. Usa la mascarilla, lavado constante de manos, etcétera, etcétera. El virus está ahí, el virus está ahí y lo que la vacuna no te dice que no te vas a contagiar. La vacuna lo que te dice es que los síntomas que desarrolles pueden ser leves o que no necesites de cuidados intermedios o de terapia intensiva. ¿De acuerdo? Bien, más dudas, más preguntas de esta parte o ya pasamos a lo que es la asignatura. Fernando José, cuéntame, buenos días. Buenos días, Inge. Sí, bueno, lo que pasa es que con respecto a esto mismo de las votaciones y para las personas que tienen problemas con cuanto a la movilidad por encontrarse fuera de Quito, había un mensaje circulando de la vicepresidenta de la ASO en la cual recolectaban información de personas que tengan presente en este caso para algo, bueno, que iban a presentar algún tipo de soluciones. Entonces, ahí nos pedían el motivo de por qué no viajar, de por qué no podemos acceder al viaje o por qué no eso. Entonces, no sé si es que ya con eso es suficiente para justificar o es necesario enviar el correo que usted mencionó. Yo pensaría que si es que como dirigencia estudiantil, ¿no es cierto? Ustedes, su dirigencia estudiantil la tienen en la Asociación de Escuelas de Ingeniería Química. Si a través de la Asociación de Escuelas de Ingeniería Química, pues ustedes ya recogen, ¿no es cierto? Dice, a ver, escríbanos aquí a la asociación quiénes no van a poder venir a votar por temas de movilidad. Y es la asociación la que envía todo ese paquete de información al Consejo Electoral y ya está, ¿no es cierto? O sea, no hace falta repetir esfuerzos. Y me parece una iniciativa muy buena, ¿no? Es decir, a ver, chicos, si no pueden moverse y que se entiende totalmente, o sea, vives en otra provincia y no vas a venir a Quito solo por la votación, ¿correcto? Perfecto, pon tu nombre ahí, pon, dices, ve, sabes que yo vivo en tal sitio y no, movilizarme es difícil. Y ya está. Entonces, y que la asociación lo haga llegar directamente al organismo electoral, perfecto. Eso alivia mucho, ¿no? Es diferente recibir un mail con 500 nombres que recibir 500 mails, caes en cuenta, hasta para procesar las justificaciones. Entonces, bien, me parece bien. Si se van organizando ustedes de esa manera, pues adelante, me parece excelente. Ya dije, gracias. Más dudas de esta parte, chicos, que posiblemente les ha llamado. Esta semana y las siguientes son las últimas de las campañas. Entonces, ya te digo, vas a encontrarte de todo en las redes sociales. ¿De acuerdo? Yo lo único que te pido es que si decides venir, vives en Quito y no se te complica la movilización tanto como otras personas, dale, hazlo. Pero, olvídate de las aglomeraciones, por favor. No queremos que te enfermes y que seas un vehículo de contagio para tu familia por el hecho de votar. Las medidas de seguridad son efectivas. El usar la mascarilla es efectivo. Y etcétera. Bien. Metodología al revés. ¿A qué me refiero con esto de metodología al revés? Posiblemente ya después de dos semanas o un poco más que estás tú escribiendo el texto de tu análisis, ¿verdad? Dices, a ver, estoy escribiendo, ¿cómo me va? Ya escuché la grabación en la cual el profe le conversaba con, igual me parece, con el Fernando José Río Frío. Y entonces quiero hacer un buen texto, quiero ver si me lo publican, etcétera. Acuérdate que tienes hasta agosto, ¿no? Hasta pasadito, 10 de agosto, tienes ya para entregar tu texto. Es decir, más o menos, a día de hoy, que estamos 26 de, 25, 26, 26 de julio, ya deberías tener más o menos un 50% avanzado de tu escrito. O sea, por lo menos deberías tener unas 6, de 6 a 8 páginas más o menos escrito de tu, de tu, de la investigación que estás realizando, ¿vale? La mejor forma de aprender a escribir es escribiendo. No tienes otra, no tienes otra, otra salida, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esta actividad que yo le he denominado metodología al revés, parte de la lectura de un documento que es el que les estoy compartiendo a ustedes aquí ahora. Fíjate, esto es un análisis de red de las patentes de las vacunas de RNA mensajero para la COVID-19. Esto fue publicado en Nature. Esto es mayo de este año, me parece, mayo de 2021. Sí, mayo de 2021. Son dos investigadores, que los nombres están aquí al final. Sí, mira, son dos páginas. Miento, son tres páginas. Sí, son dos investigadores, ¿verdad? Aquí los tienes del Departamento de Química de la Universidad de Michigan, Mario Gaviria y Buruk Kilik, ¿sí? Que realizan este análisis de cómo se relacionan entre sí las patentes que dan origen a las vacunas de la COVID-19. Estas vacunas que están basadas en el RNA mensajero, ¿vale? Entonces, te voy a compartir este documento en el aula virtual. Te voy a compartir este documento en el aula virtual. La idea es que tú leas el documento. Leas el documento. Ya te digo, son, fíjate, son tres columnas. Aquí está un gráfico que te lo explican más abajo. Está otro grafiquito, ¿no es cierto? Tres columnas más. Y aquí tienes una, son tres paginitas de artículos, no es más. O sea, no les estoy cargando algo que se van a volver locos leyendo. ¡Oh, qué difícil! No tengo tiempo para nada. Nada de eso, ¿de acuerdo? Y de la lectura de este documento, tú saques cuál es el problema de investigación que se plantean estos dos amigos, cuáles son los objetivos de investigación que ellos se plantearon y qué impuestos existenían. Y ya está. Esa es la metodología al revés, ¿sí? A partir de un documento, que me pareció simpático este documento porque habla de las patentes, rompe mucho la idea de que las vacunas se inventaron en el último año de patente y que con eso están ganando muchísimo dinero, ¿sí? Ya vas a ver de que las primeras patentes, los primeros estudios de la tecnología para estas vacunas del RNA mensajero, que es, en nuestro país, es Pfizer y AstraZeneca, a las que han llegado, ¿verdad? Porque la de Sinovac es vacuna de virus inactivado. Entonces, ya vas a ver, ya vas a ver cómo se unen los párrafos. Me gusta mucho la relación que van a utilizar estas personas. Tienes que ser muy observador en los puntos, en los puntos seguidos y en los puntos apartes que va teniendo aquí, ¿de acuerdo? Ahí te va a dar ideas de cómo ir escribiendo tu hilo conductor, que eso es lo más complicado, ¿sí? Y cómo ir escribiendo el hilo conductor a tal forma que esas 12, 15 páginas o 10 o 20 páginas, no sé cuántas vais a escribir, de tu texto, ¿verdad? Tenga una secuencia lógica de ideas, ¿vale? Entonces, échale, le vas leyendo aquí, ta, ta, tan, 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 ¿de acuerdo? Aquí hay un tema, chicos. Si vas a utilizar el traductor para ponerte a leer este texto, lastimosamente el traductor no es tan fiel para mantenerte el hilo conductor, ¿sí? Entonces, fíjate en estas palabras que están después de los puntos seguidos, ¿no? Esto es un verbo, etcétera. Fíjate cómo se van uniendo las palabras. O sea, cómo se van uniendo, cómo van los autores uniendo las frases con estas palabritas que están después, por ejemplo, sins, las que van después de los puntos seguidos o de los puntos apartes, ¿de acuerdo? Y eso te va a dar pistas de cómo ir tú redactando tu hilo conductor, ¿de acuerdo? Entonces, te pido esto, que subas, que te descargues este PDF que te lo voy a colocar en el aula virtual, de la famosa, la metodología al revés. Entonces, leas el paper, es interesante, es interesante, es publicado en Nature, que son grandes palabras, ¿no? O sea, no cualquiera llega a publicar aquí en Nature, ¿de acuerdo? Nature Biotechnology. O sea, la fuente es confiable. Descubras tú cuál fue el problema de investigación que ellos se plantearon. Te lo dicen ahí, o sea, no te ponen problema de investigación, dos puntos, y te enuncian el problema. No, no, sino conforme van escribiendo, ellos van presentando el problema de investigación. También de que te fijes cuáles son los objetivos de investigación que ellos tuvieron, ellos lo ponen ahí en su texto. No te ponen objetivos, dos puntos, tan, tan, tan. ¿Y cuál fue la hipótesis? Y no te ponen hipótesis, dos puntos, tan, tan, tan. Nada de eso, ¿de acuerdo? Esto te va a dar luces para que tú contrastes y que compares con lo que tú estás escribiendo, ¿de acuerdo? He visto de que cuando les pido aquí, a ver, chicos, compartanme su documento para ver qué tal les está quedando, cómo les va por aquí y por allá. No me suelen compartir, sino tengo que estarles rogando, decirle a chicos, por Dios, compartan para ver qué tal les va. Una persona lo hizo. Entonces, digo, como que esa no es la estrategia. Como que les da vergüenza prender la cámara, o yo qué sé, o que cuando prenden la cámara siempre se les corta el internet. Yo no sé, o sea, mil y un cosas puede haber. Entonces, dije, a ver, reeditemos una de las actividades que tuvo éxito en los ciclos anteriores, que se conoce como la metodología al revés. Es darles un texto que alguien ya lo escribió, ¿verdad? En una buena revista, y que, pues, ustedes vean, ¿no es cierto?, descubran con las palabras de los autores cuál fue el problema, cuáles son los objetivos de investigación, cuáles son las hipótesis o la hipótesis que tuvieron los autores. Y que con esas ideas de que veas tú cómo lo van haciendo otros autores, digas, ah, mira tú, amigo mío, ya entiendo cómo debo yo mejorar mi hilo conductor, ya entiendo cómo poder presentar mezclado en el texto de mi investigación mi problema de investigación, sin que yo ponga un título ahí, problema de investigación, dos puntos, y le numere, no, nada de eso. No sé si les queda claro, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que entregar? Y lo vas a entregar de aquí a ocho días. Es justamente eso. Un documento escrito de Word, media paginita, yo creo que será suficiente, exagerando una página, en la cual tú digas, en el documento, según el documento, ¿no es cierto?, de las patentes de las vacunas de RNA mensajero para la COVID, pues, el problema de investigación es esto, y tú pones ahí cuál es el problema que tú sacaste de la lectura de esto, ¿no? Los objetivos que se plantearon los investigadores son estos, tanto han encontrado uno o dos, ya está. Y las hipótesis de investigación, pues, son estas de aquí. Preparas un documento escrito, lo transformas en PDF, y me lo entregas la próxima semana, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a crearles esta tarea para que ya la tengan listita para la próxima semana. Esto se conoce como metodología al revés. Estas clases de metodología, acuérdate que hemos hecho el desarrollo teórico de la materia, teórico. Bueno, empezamos, ¿cómo obtenemos conocimiento? Luego, ¿cómo definir el problema de investigación? Luego, ¿cómo definir objetivos? Luego, ¿cómo definir hipótesis? Luego, hablamos de lo que es diseño experimental, ¿verdad? Y, pues, les he dejado bastante libres de decir, chicos, utilicen las horas de clase, utilicen el tiempo del trabajo autónomo para escribir. Hoy, a 26 de julio, estoy pensando que su avance debería ser por lo menos de, pues, un 50%. Más o menos deberían tener escrito la mitad de su documento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a activarles esto para que, para que, verás, por aquí tenemos resumen, este de aquí, por ejemplo, resumen de las lecturas. No, este de aquí les vamos a activar primerito para que me carguen, me carguen eso, eso que tienen hoy día, ¿no? Déjame resumen, aquí estamos. Pongámosle aquí, editemos el ajuste, muy bien. No le llamemos resumen de las ocho semanas anteriores, que es más o menos lo que estamos en esto, ¿no? Si no, pongámosle avance, avance, avance del 50% de su manuscrito. Sí, esto entrega en el 16, estamos a 26, estamos a dos semanas, más o menos de esto. Carga aquí un documento, un procededor de texto, en el cual se ve el trabajo realizado durante las ocho semanas anteriores sobre tu investigación. Aquí ponemos, esto es más o menos el 50% de avance. El documento debe tener referencias solicitadas, esto les vamos a quitar, esto de al menos 30, porque estoy seguro de que tienen más, ¿no es cierto? solicitadas y debes haber... Usando Mendeley, estaría. Usando Mendeley, como estoy de referencia, por favor, no links, los documentos, me interesan los documentos, ¿de acuerdo? Ya, hoy estamos 26 de julio, entonces les permito las entregas desde 26 de julio, ¿no es cierto?, a las 9.30 de la mañana, es decir, desde ahorita, ¿no? Como sé que has trabajado, sé que ya lo tienes. Sé que ya lo tienes, tienes por ahí el documento de Word sobre el cual he estado trabajando, ¿verdad? Entonces no es algo nuevo que te estoy pidiendo, ya voy como dos o tres semanas diciéndote que hay que escribir esto del avance y tanta cosa, ¿no? Y la fecha de entrega es hoy 26, ¿no es cierto?, a las 10 de la mañana, ¿vale? Y te permito, ah, pero no agosto, pues julio, 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 Pablo Araujo, ya, y la fecha de límite es hoy 26 de julio a 10.30, exagerando, ¿no? Sí, porque yo sé que es algo que ya he estado trabajando, o sea, es algo que ya no es nuevo, no es que, ¡ay, ahorita me manda! ¡Uy, qué nada! Es esto que ya, listo, bla, 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 de acuerdo de calificar, texto, 500, DOG, DOG, DOGX, perfecto, ya, previsión de apertura, no, te entrego por grupos. Las personas que están haciendo el trabajo en conjunto tienen que subir el mismo documento todos, pero cada uno desde su perfil, ¿no? Por eso le pongo, entrega por grupos, no, o sea, cada uno de ustedes suben el mismo, el mismo documento desde su perfil. Calificación sobre 20, la rúbrica ya les vamos a definir, calificación, sí, 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 mira. Y la pregunta, disculpe. Sí, dígame. El trabajo que está para, bueno, el que ahorita está poniendo es el del paper, de lo de la metodología al revés, o... No, a ver, creo que es que yo, yo, a ver, creo que o les termino confundiendo, o no me escuchan y se les corta el internet. Desde hace más de dos semanas, están ustedes escribiendo su investigación. Hoy, a 26 de julio, pienso que hemos recorrido la mitad del camino, y como les dije antes, creo que ya debería tener escrito por lo menos la mitad de su documento, ¿sí? Entonces, esto que les acabo de activar ahora, que les puse aquí, avance del 50% de su manuscrito, es lo que es su investigación, ¿sí? Es su investigación. Y, pues, ya está. O sea, cojan el documento de Word que tienen en su computadora, sobre el cual están trabajando, y cárguenlo. ¿Cómo está? No lo hagan que esté bonito, que está, ¿cómo está? Ese documento de trabajo, en donde se ve el trabajo de las últimas semanas, eso lo cargan. Y ya les voy a poner aquí, aquí está el de metodología al revés, que ya les voy a activar. Este es para la próxima semana. Metodología al revés es para la próxima semana, ¿sí? Entonces, hoy, hoy, hoy 26, por favor, cárguenme lo que tienen, ese documento de Word, de cómo ha ido su investigación hasta el momento. Ya está, queda el 50%, ¿sí? Ya, revise el artículo, ya, entonces aquí viene este, aquí viene el artículo. Control copiar, y les ponemos aquí. Aquí, pegar, listo. He visto el artículo, y de su lectura, ¿verdad? El problema de investigación, y con esta info, creo un documento de máximo una página, transformado en PDF, y súbelo en este espacio, ¿sí? Aquí les voy a poner el archivo del documento del paper que les estoy enseñando, ¿verdad? Para que lo, para que lo tengan. Este, este de aquí me parece que es. A ver. Sí, este es del PDF, cosa que no, no tengan que ni, que ni buscarlo, sino ya les doy aquí esto, de una sola para ustedes. Ya, ahí está el paper. Permitir entregas, esto es la próxima semana. Próximo lunes, ¿qué cae? Próximo lunes 31, me parece, no más, primero de agosto, porque es el próximo lunes. 2 de agosto. Bien. Permitir entregas, yo sé que hay personas que son súper afanadas, les voy a poner que me puedan entregar desde el 1 de agosto a las 7 de la mañana. Muy bien. La fecha de entrega es el 2 de agosto. 2 de agosto a las 9 de la mañana, que es la hora de la clase, ¿verdad? Ya. Y la fecha límite, el mismo 2 de agosto, pero a las 11 de la noche. Las 23 cosas y continúe el mismo día. Sí, pero capaz que ese rato que quiere subir, el sistema está colapsado, pues bueno, fecha límite, el mismo 2, pero ya no. Perfecto. Texto en línea. Sí, 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 sí. PDF. Muy bien. Todo sí. No reapertura. No grupos. Esto es trabajo individual, ¿no? Ya, ya, ya. Bla, 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 bla. Aquí nos para los estudiantes. Ya estamos paralelo 1, que son ustedes. Ya, ya, ya. Listo. Guardar cambios. Bien. Y aquí está la metodología al revés. Ya lo tenemos. Estamos. Bien. Entonces, hoy, 26, por favor, como esté el documento, ya te digo, donde veas, avance el 50% de tu manuscrito, cógelo y súbelo. Ya está. El documento que tengas, pare de contar. O sea, no tienes que hacerlo lindo ni bonito. Donde se vea que has avanzado estas dos semanas de trabajo. Luego, la próxima semana, me subas este del, de el, ¿cómo es esto? La metodología al revés. Dígame, Daniel Alexander, le escucho. Dígame, le escucho. Me podría dar un poquito más de tiempo para el avance del 50%. Por lo que es que lo que pasa es que mi primo hoy daba una prueba y le di mi compro. Yo estoy desde el celular. O sea, solo, no sé si me podría dar, aunque sea, aunque sea hasta las 11. Pídele, pídele a tu primo que te mande el archivo por PDF, que debe estar ahí tu compu, ¿no? El archivo. Sí, es que está, está dando prueba, entonces, por eso no, no, no puede enviarme nada de eso. Por eso estaba, que usé, una horita, una horita más, aunque sea, que acabe la prueba, ya yo subo el archivo. Ok, y no tienes tus documentos en el OneDrive de la universidad. No, o sea, no, 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 en la nube, se lo tengo en la compu mismo. Entonces, por eso. Ya pierdes todo. Sí, sí. ¿Hasta qué hora puse esto? Pero si les puse hoy hasta las 12 de la noche. Déjame ver, o hasta las 10 y media creo que les puse. Hasta las 10 de la mañana. Cuando me piden estas cosas, ya te digo, es verdad, puede darse eso de que no tengas el documento, a tu alcance, ¿no? Hoy 26 de julio, hasta la una y media, ya está, Richard emite. Será unas tres horitas más para veces que logran hacer algo. Lastimosamente es piensa mal y acertarás. Eso es un problema. Esto no es algo nuevo. No es que les estoy diciendo, uy, hoy hagan el 50%. No, he estado como Lora y se puede ver en las grabaciones de las clases, que estoy, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Están avanzando. Dele, utilicen las horas de clase para escribir. Cualquier duda, pregúntenme. Y hablamos de los conectores y por aquí y por allá. Sigan escribiendo. Verán que es para tal fecha, ¿no? La redacción de la investigación, ¿para cuándo les puse? Está por el lunes 16 de agosto. Todavía les queda 20 días, fíjate. Profe. Sí, ¿qué pasó? Bueno, a mí en el aula virtual me sigue saliendo hasta las 10. Creo que lo que tenía, lo que tenía que cambiar era la fecha de entrega. Lo que estoy cambiando es la fecha límite en el cual te permito subir el archivo. Y lo estoy enseñando en mi pantalla compartida. Sí, por eso le digo que... Puedes subirlo hoy hasta la 1.30. Sí, pero no, la fecha de entrega dice a las 10. Ajá. Decía, tal vez la fecha de entrega era la que tenía que cambiar, no sé. No sé, a ver, creo que no me logran entender. la fecha de entrega es a las 10. Correcto. Pero tienes como límite la 1.30. Ah, ya. Sí se entiende eso, o sea, puedes entregarlo hasta la 1.30, pero la entregas a las 10, pero el chance está de que se entregue hasta la 1.30. Sí, ¿no? Sí se lee esto. Ahí los tiene. Algo más. Sí, ya está también la metodología al revés. Yo pienso que esto ya está también. Sí. Sí, esto ya está. Esto está listo. Cancelar. Ya. Y la metodología al revés está por aquí. Listo. Y estos son seis días desde la próxima semana y aquí está el PDF, ¿no? para que se lo puedan descargar y tanta cosa y ya lo leen. Ya. Entonces, la idea de metodología al revés es que aprendiendo de un texto, ¿no es cierto? Porque pueden decir, no, es que nunca hemos tenido experiencia en escribir, ¿cómo nos pide que escribamos si nunca lo hemos hecho? Como les he dicho antes, ¿no es cierto? La mejor manera de aprender a escribir es escribiendo. Bien, compartiendo tus dudas, decir, mire, profesor, tengo esta duda, estaba escribiendo esto, qué opina, qué cree, etcétera. Veo que esta estrategia que he seguido las dos últimas semanas no ha dado tanto resultado. Digo, capaz que no estoy en el camino adecuado. Entonces, dije, bueno, diseñémosles una actividad, esto de la metodología al revés, para que partan de un texto, lean que está cortito, tres páginas con gráficos grandotes y saquen y digan, ah, miren cómo estos doctores ponen el objetivo, qué interesante, así describen el problema de investigación, ah, mira, así ponen la hipótesis y tradúzcan esas ideas a tu escrito. Hice una preguntita. Sí, escucho. Por ejemplo, en mi caso yo estuve un poquito perdido porque no sabía cómo como que unir todo, sí, o sea, porque usualmente estamos acostumbrados a escribir informes e investigaciones como que con subtítulos, o sea, que diga, por ejemplo, objetivos tales, tema tal, y así me explicó. Entonces, ahorita ya con el ejemplo que nos pone, creo que ya estaría un poquito más claro, pero no sé, para no tener una mala calificación en lo del avance, no sé si podría permitirnos aunque sea leer primero el paper, para poder acomodarle un poquito. Yo pensaría de que todo esto se va a ver reflejado en el documento final, ¿no? El que se entrega en 20 días. Aquí es simplemente el avance, o sea, quiero ver cómo han avanzado, es decir, quiero ver, o sea, quiero ver en un documento qué es lo que han hecho en estas semanas, nada más, eso es lo que quiero ver. ¿Sí? ¿Qué, o sea, qué han estado haciendo para poder después incluso comparar el documento que me suben hoy día con el documento que van a subir a los 20 días, ¿no? El 16 de agosto. Eso es lo que quiero ver con esto del avance. Es decir, a ver, quiero comprobar de alguna manera que, pues, han estado ustedes avanzando, han estado escribiendo, han estado poniendo ahí sus cosas, sus letras, la bibliografía que le estén, que estén utilizando el Mendeley, todas esas cosas, ¿no? No les, no les estoy diciendo que suban para, para calificarles la redacción, no. Lo que les estoy diciendo es que suban el documento para ver qué han hecho. No les estoy diciendo y les voy a calificar a ver qué tan bien están redactando, no. Si no, suban un documento que tiene, por lo menos, debe ser unas 8 páginas. Si les pedí 16 y estamos en la mitad, unas, sí, unas 8, 7 páginas, más o menos, y qué tal, qué tal es este trayecto. Más cosas. Bien. Entonces, seguimos. Ya te digo, estas, y les dije cuando estábamos acabando la parte teórica, estas semanas son semanas intensas de trabajo para ustedes porque tienen que seguir escribiendo. Así no, estén aquí conectados al Teams, sigamos, usted sigue escribiendo, usted sigue en las horas de clase, ¿no? y ya está. Entonces, si no tienen dudas, no tienen preguntas, creo que hemos evacuado lo que me han preguntado, pues, ya está, ya lo tenemos. Nos vemos el día miércoles, chicos. Dani y Michelle, le escucho. Buenos días. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Yo tengo, o sea, una duda en cuanto a la situación. Es referente a que supongamos, a mí me gusta una parte de un paper que leí, pero esa parte justo hace alusión a otro autor. Entonces, ¿acudo al paper original o me baso en la, en la, o sea, en el texto que está en el paper que yo busqué? Muy buena, muy buena pregunta, Nanín. Lo, lo prudente es acudir al paper original. Es decir, si justo la parte que te llamó la atención de tu autor es inspirada en otro autor, la idea es irte al autor original, pero puedes colocar en tus referencias los dos, ¿no? El primero y después del original. O sea, fíjate que ese párrafo que quieres escribir ahora, pues, es bueno porque te ha traído a que tengas dos referencias o más referencias, ¿no? Eso es bueno porque demuestra capacidad de lectura. Es decir, ah, mira, estoy leyendo y me llama la atención. Sí, entonces, es prudente recurrir, o sea, respondiendo a tu pregunta, sí, anda a la fuente original, pero cita los dos documentos, tanto el original como el que te inspiró. Ay, qué gracia. Esto, a ver, y esto, por ejemplo, gracias, Danín, voy a hacer un ejemplo, déjame poner aquí un documento de Word para que vean más o menos cómo quedaría esto, ¿no es cierto? en su trabajo, eso, más o menos así. Digamos que yo quiero describir el índice GRI, ¿de acuerdo? Que es uno de los, de los parámetros que se utiliza para, para, ¿cómo es esto? Cuantificar qué tan bueno o qué tan exacto es un modelo, ¿de acuerdo? creo que está colgado este Word, no se me activa, porque no puedo escribir nada, así, ya, entonces, aquí pongamos el índice GRI, es un, una medida, estadística, para, calcular, la fiabilidad de un modelo matemático, comparándolo con una serie de datos experimentales. Digamos que esta es mi frase, ¿de acuerdo? esta es la frase que yo estoy escribiendo en mi artículo y digo, oye, pues esto está inspirado en dos autores, tanto el autor original, ahí está el superlente en mi computadora hoy, ¿qué es pues? Bueno, esto está inspirado en dos autores, ¿no? Entonces, ¿qué es pues? Maquinar, quiero colocar la referencia, entonces, voy aquí a las referencias y coloco las dos referencias, ¿no? Le pongo que me inserte la situación, entonces, la primera referencia de este índice GRI es un autor de 1981, Leggett, y la segunda referencia es el autor de los 17, que es Jack Neck, entonces, voy a colocar las dos, ¿de acuerdo? Voy a colocar las dos, tanto la original como la, como la que yo leí, cuando mi computadora decida hacerlo, ¿cuál está? No, pues está más colgado que 10, este bodo está colgadísimo, bueno, paciencia, un segundito, chicos, para, ya, se me abrió el Mendeley, perfecto, poco a poco funcionando, aquí estamos, dice, ya, ya, ya está volviendo el word por fin, ya, entonces, aquí le digo, insertar citación, ¿no es cierto? Entonces, puedo citar los dos, los dos doctores, Leggett, aquí está, Richard Leggett, de 1981, y se le pone el puntito y coma que se ve ahí en la pantalita del Mendeley, le pones el Jackner, aquí está, ¿verdad? De 2007, ok, ahora, ya está, ya te pone la doblecita, ¿no? Mira, la doblecita, está ahorita citando con la APA, pero no sé, no me gusta la APA, con jamón este, del Frontiers, es mejor, este formato, y ya lo tienes, ¿no? Vale, y ya está. Entonces, ahí está citando el original, hasta por los años puedes verlo, ¿no? El de 1981, este, está, y ya está, está, está hecho esto, ¿no? Ah, otra cosa que les quiero, que les quiero enseñar, ya en esta parte de la, de las citas que están haciendo, por ejemplo, si tú quieres empezar tu, tu párrafo diciendo, los autores en el año tal, hacen esta cosa, o sea, dicen tal cosa, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ponerle así, empezamos con la cita, ¿no? Déjame insertar la cita, quiero pronunciar este, este autor de aquí, Jack Mer, ¿no es cierto? del 2007, ¿verdad? Fíjate, me pone ahí la cita, el Mendel, y quiero empezar la cita, estos son los sujetos, ¿no es cierto? Jack Mer, en 2007, publica una extensión de R para calcular el índice en GR, la cual es de distribución libre. ¿Vale? Digamos que esa es mi frase, ¿no es cierto? yo quiero empezar con los autores, entonces, no le puedes dejar así como tal, sino lo que se hace es, se edita la cita, ¿no? Le borramos este paréntesis, y se le pasa el paréntesis acá del año, fíjate, ¿sí? ¿sí? Y le quitas de esta comita de aquí pequeñita, ¿sí? Y ya lo tienes, ahí estás, y claro, el, el Mendeley te pregunta, usted está haciendo una edición manual de la cita, ¿quiere mantenerlo? y dice, sí, quiero mantenerlo porque, pues y ya está, mira si ves la diferencia, ¿no? y así ya incluiste la cita como el sujeto de la oración que tú estás redactando ¿no? que es el mismo autor, fíjate solo que lo que hice es quitarle la cambiar el paréntesis de sitio, encerrar el año entre paréntesis y quitarle esta comita de aquí, ¿no? que antes había ahí una coma, ¿de acuerdo? le quitas la coma, porque el et al significa yagmer y colaboradores 2007, ¿no? ya la coma no tendría sentido porque no se pararía el año ¿sí? la coma está muy bien acá cuando está la cita al final del párrafo otra de las cosas que también les quiero decir es cuando pongas una cita después de la cita es el punto, ¿no? no está acá, o sea, no vais a cometer el error de poner el punto aquí y no acá eso es un error el punto hay que colocarlo después de la cita ¿no? esto aquí y viene el punto aquí y ya está esto, ¿qué más quería? de esta parte de aquí yo creo que nada más, ¿no? citas dobles o triples eso ya lo podéis hacer esto de aquí cuando vas a citarle al autor o sea, dices el autor tal en el año tal basta con poner esto ya en el edad 2007 publico una extensión de R para calcular ¿sí? ya está y fíjate sí eso es básicamente ya no sé creo que pensaría que con esto he dado respuesta a las preguntas bien, más dudas que tengan por ahí que les ha nacido de su ejercicio de escritura ya está entonces chicos adelante ya te digo cárguenme el documento hoy ya deben estar ya mismo digamos a la hora de la carga del documento cárguen el documento de lo que tienen ¿sí? no les estoy calificando no les califico la redacción lo que les califico es el avance a ver ¿qué tienen? ¿qué han? o sea demuestren en un documento que han trabajado en estas ocho semanas o seis semanas no sé cuántas semanas sean desde que empezamos y listo si no tienen más dudas más preguntas pues yo les dejo les dejo que sigan trabajando en su investigación ¿de acuerdo? me despido que tengan un buen día muchachos hasta luego leo perdón 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 Gracias.